Música Bienvenidos de nuevo a Pokémon Blanco Random Lock Lo habéis apoyado mucho y si, si chicos, el he peleado, vale Ahora, el he peleado, vale, y como veis tengo a Fred a nivel 8 con ataque a osio, legado, rizón, algodón, rizo, algodón, no rizón Y velocidad extrema, y por otro lado tenemos a nuestro querido Ale con humo blanco, mega puño, mega puño, mundo gélido, garra metal y llama azul Vamos a comenzar Bueno, lo primero de todo, ya sabes, suscríbete, dale a like, me cago en tu cabeza Sol Rock A ver, a priori Sol Rock es tipo roca, por lo tanto se utiliza un ataque tipo tierra No tiene levitación, porque es una habilidad de random Sería demasiada casualidad que un Sol Rock tuviese levitación Ataque óseo Sí, sí, ¿no? Sí Sí, sí Ahí está Placa plan Dos golpes, ya empezamos con la mala suerte Esto no va a hacer nada Venga, placa plan, golpeos, ataque óseo, perdón Y venga, para tu casa, Sol Rock Vale Prefiero tener gran variedad de ataques, por eso quité anillo ignio ayer Pero por favor, no me matéis, no me matéis, sé que anillo ignio tiene 150 Lo sé, no soy tonto Por cierto, me habéis dicho muchos que esta de aquí daba algo A ver Esta te daba algo, ¿no? ¡Poción! ¡Vamos! Esto está de pana, ¿eh? Esto está de puta madre Pues muchas gracias a la gente que me dijo que esa señora de ahí te daba algo Porque de verdad, ahora Si tenemos, si nos metemos en problemas Podemos utilizar una poción, ¿eh? Una Po-ci-ón Vale ¿Qué te parece el éxito? ¿Quieres saber quién tiene más Pokémon? Pues vosotros, evidentemente Éxito, llevas contigo nada menos que dos Pokémon Tenemos la misma cantidad de Pokémon Cheren Si consultas la Pokédes podrás saber el número de Pokémon con los que te has encontrado Y el número que has capturado Bueno, creo que ya es hora de que vayamos a Pueblo Terracota Que la profesora Tina nos está esperando Pero vamos a ver, si estáis al lado, no me jodas Vamos a ver, ¿qué quieres, profesora? Hola, ¿qué tal estáis, chicos? Espero que lo hayáis Hayáis hecho buenas amigas con los Pokémon Ahora mismo me encuentro en el centro de Pueblo Terracota Daos prisas en venir para acá Que quiero enseñaros todo esto, ¿vale? En verdad es para aquí, pero bueno El centro Pokémon de Pueblo Terracota Oído cocina, ¿de acuerdo? Aquí os espero En fin Ya me voy ya Por aquí tiene que haber algún objeto seguro A ver, por aquí abajo No hay nada Bueno, está esta cosa que a lo mejor hay algo dentro A ver cuando puedo correr ya A ver, vamos a hablar Vamos a hablar un poquito Ah, tienes Pokémon ¡Guau, qué envidia! Yo también quiero ser entrenador Pues cuando cumplas 12 años Creo que era, o 14 No sé Oye, tú Está bien que hagas cometida a tus pecados para entrenar Pero llevaros a hacer el Pokémon puede ser agotado Por supuesto, señorita No pueden morir Si no En el layout Tendría que poner 9 vidas Y arriba tenéis algo Las papeleras aquí en este juego No sé si había algo Estaba cien A ver A ver A ver, señorito Se acaban de casar Madre mía Venga Que me voy Va tan lento Necesito Necesito una bicicleta O las zapatillas Ya A ver, señora ¿Quiere usted hablar o qué? Me está dando la turra esta señora Gracias Vale, pues aquí abajo no hay nada Así que vamos Hola, Encina Bueno, suena súper mal Encina, ¿verdad? Dejadmelo en los comentarios Muy bien Ven conmigo Voy con usted, señorita Profesora Tuli Madre mía El sismo de interrogación Increíble Ajá Lo sé Muy bien Ven así Por favor Gracias Señorita ¡Joy! Para el que no lo sepa Lebleando Me encontré Un puto Slaking Y Un Lilligand Sí Lilligand Y Slaking En la misma ruta Madre mía A ver Zuelos No es mal El PC De Pokémon Creo que las canciones están cambiadas un poco O sea Son las mismas Pero con algunas modificaciones O sea que estoy entrando en un PC de alguien que no conozco Muy bien Como en todos los juegos Pero bueno, de igual Esta es la tienda Pokémon Aquí puedes comprar los jatos útiles Y vender aquellos que ya no necesites Estos señores te atenderán siempre con una sonrisa Bueno Pues ya cuentas con los coincidimientos básicos de cualquier entrenador Pokémon Y con esto y un bizcocho me vuelvo a Pueblo Arcilla Y yo me voy a ver a N Y vamos a pelear con N Y por favor que no tenga ningún legendario ¿Qué debería comprar? Ya lo tengo, una poción o quizás una Pokéball No puedo comprar pociones Así que bueno Igual algunas Pokéballs A ver Muy buenas ¿En qué puedo ayudarte? ¿Pokeballs? No, una No A ver Por favor Diez No sé Me llevo diez Y creo que así me dan una Honor Ball, ¿verdad? Ahí está Honor Ball extra Tin, dirin, 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 dirin Porras Vale Ahora nos vamos por aquí Y ahora aparece N Ahí está El equipo plasma, creo que es El equipo plasta Vámonos Mira, ahí está N con su gorra Alexito, ven un momento por aquí Que sí, concho, que ya voy, que ya voy, hombre Mira el equipo plasta Me llamo Hechis Hechis o Hechis, me da igual Del equipo plasta Hoy me gustaría hablarles a todos ustedes Sobre la liberación de los Pokémon ¿Eh? ¿Qué? Gachis Nosotros los humanos Vivimos junto a los Pokémon Somos compañeros y como tales Necesitamos los unos a los otros Seguro que esto es lo que opinan Muchos de ustedes, ¿me equivoco? Sin embargo, ¿es esto verdad? Nosotros los humanos Hemos estado cegados Pensando que era cierto ¿Nunca se les ha pasado Pasado por la cabeza? Cállate Los entrenadores Hacen lo que quieren Con sus pobres Pokémon Dándoles órdenes Y sirviéndose de ellos Pero, por muy compañeros que sean Seguro que se sienten utilizados Nadie lo podría negar Pues como los perros ¿No crees? Ah, pero no lo sé Permíteme que prosiga Los Pokémon Al ser criaturas distintas a los humanos Poseen una naturaleza que no comprendemos bien Todavía tenemos mucho que aprender Sobre estas criaturas Entonces ¿Qué es lo que deberíamos hacer? ¿Qué? ¿Librarlos? No Luchar contra el equipo Plasta Eso es Deberíamos liberarlos Solo entonces Humanos y Pokémon Podrán vivir en igualdad de condiciones Ahora Damas y caballeros Piensen que Es lo que podríamos hacer Para que los Pokémon Vivan realmente En igualdad Y Con esto Permítanme que acabe Ha sido un placer Poder dirigirme a ustedes hoy Muchas gracias Venga Hasta luego equipo Plasta Madre mía Todo controladísimo Este discurso No sé lo No sé lo que Debería hacer Librar a los Pokémon ¿Pero qué estás diciendo? Ahí está En Tu equipo Pokémon Estaba diciendo Ve más despacio Hablas demasiado rápido ¿Qué dices sobre Sobre Pokémon que hablan? ¡Qué barbaridad! Sí, sí Los Pokémon hablan Ah, claro No podéis entenderles Pobrecillos Mi nombre es En Me llamo Cheren Y aquí está Alexito Nos han pedido Que completemos La Pokédex No sé si es Pokédex O Pokédex Por eso Estamos de viaje Mi objetivo final Es competirme en campeón La Pokédex La Pokédex Para completarlo Es necesario Vale Yo también soy entrenador Pero no puedo evitar Preguntarme Si los Pokémon Son felices Así A ver Tú eres el éxito ¿Verdad? Déjame que escuche Un poco más A tu equipo Pokémon ¡Qué hijo de puta! Perdón, perdón Vale Entrenador Saca Stumpfix Stumpfix Sacamos con Fred Nivel 8 Fred Nivel 8 Ataque Oseo Va a ser poco eficaz Bueno La hace pubita Ah, pues no Es muy eficaz Pues ok Seguimos Stumpfix Ha usado Tijera X La madre que me parió No 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 Zuelo Zuelo Vale 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 Por favor Más bien escucha mi voz Sufriendo Ataque Oseo Va 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 4 golpes 4 golpes 1 2 Me cago en todo Que no utilices tijera X Tijera X No 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 me debería, no debe de No me debe de, no me debe de, no me debe de No me debe de Crítico 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 ¡Crítico! No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, me la puño, no me lo puedo fucking creer, no me lo puedo fucking creer, he perdido a un Pokémon nueve vidas ya, nueve putas vidas, nueve putas vidas. Nueve putas vidas ya, nueve vidas ya, nueve vidas, empezamos bien, y quiero hacer el Shiny Locker, nueve vidas, no me lo puedo creer, he perdido a Zoilus, tanto tiempo leveleándolo y para que me lo maten ahora de una tijera X, crítico, no me lo puedo creer, 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 espero que salga buen Pokémon en la siguiente ruta porque es que si no... Perdemos el Loki, perdemos el Loki, perdemos el puto Loki, perdemos el maldito Loki. Evidentemente ahora tengo que ir al PC, dejar al Zoilus y capturar un nuevo Pokémon en la nueva ruta y por favor, por favor, que sea bueno, te lo pido por favor, recemos a los dioses. Capturo el nuevo Pokémon en la nueva ruta y ya está, y se acabó, ¿vale? No quiero seguir, no quiero seguir, no quiero seguir, no quiero seguir. Empece de alguien, muy bien, sigue emocionamiento, mover. Un Pokémon, pues, puta madre. No, pero ¿qué hace? A ver... De alguien... A ver... Nombre. Evidentemente todo el mundo sabe cómo se va a llamar, ¿no? No, el no. El momento en el que aquí haya 11 muertos, hemos perdido el Loki. Vale. Muy bien, muy bien, muy bien, Alexito. Hemos perdido una vida ya, muy bien. Por un crítico, tío, por un crítico. Por un puto crítico, tío. Por un crítico. ¿Qué es lo que más me jode? Por un crítico. Por un crítico. Por un crítico. Por un crítico. En fin, vamos a la ruta que ya mi madre posee me da las zapatillas. Vamos con nuestro querido amigo Ale. Ale. Y por favor. Por favor. Que he perdido una vida ya. Que he perdido una vida ya. Si no me da ni cuenta. Si acabamos de empezar, hombre. Bueno, en fin. Sea lo que sea, voy a tener que volver a levantarme. Ya no pienso arriesgarme nada. Ahora por el olomisor, ¿no? Sí, ¿no? Ahí está. Videomisor. No, olomisor, perdón. Sí, va todo bien, mamá. Dame las zapatillas, por favor. Ahí está. Dame las deportivas. Ha llegado hasta aquí. Menuda sorpresa. Uy, dios, dios. Así que aquí tienes este regalito de la señorita madre. Ahora, obedece y póntelas. Deportivas. Por fin. Sí, ya sé cómo van las deportivas, mamá. Vale, ya está, mamá. Por favor, que quiero irme. Quiero dejar el episodio ya. Fósil cráneo. Fósil cráneo. Madre mía. A ver, por favor. O sea, en serio me lo estaba diciendo. Primer Pokémon de ruta que es ni más ni menos que un... Voltor. Voltor. Otro Pokémon de tipo eléctrico. Otro Pokémon de tipo eléctrico. Otro Pokémon de tipo eléctrico. No me lo puedo creer. O sea, es que no le voy a hacer nada. Le voy a hacer, mira. Bolsa. El puto Zoile, hostia. Mira, mira. Pokémon, venga. Captúrate ya, hombre. Y este Pokémon, ¿cómo se llamará? Ojo, ojo. Ojo, ojito, jaldre. Se va a llamar... Un... Ah. O sea, que no bota ni siquiera. Como tenga teletransporte me voy a caer en mi puta madre. Agarro. Hostia. Pum. Uy. Vale, no quita. Golpe crítico. Joder. Qué suerte la mía, ¿no? Qué suerte la mía. Vale, vamos a hacerle... Garra Metal. No, si es que le matará. Uf, menos mal. Vale, ahora sí. Una Pokéball. Y vamos, como no se atrape yo, es que vamos. Uno... Bueno, 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 bueno. El Voltor... El Voltor Tocapolla. Perdón, perdón. Agarro. El Voltor Turra. El Voltor Turra. Atrápate, por favor, ¿eh? Bueno, bueno, es que esto es increíble, macho. Me voy a tirar aquí 40 años para capturar un Voltor de estos. Agarre. Mira, le voy a tirar hasta el Honor Ball. Porque me da igual ya. Crítico. Otro crítico. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Honor Ball. Venga, va, te estoy dando mi Honor. Por favor, captúrate, pesado. Captúrate. Uno. Dos. Tres. ¡Ay! ¡Ay! No me lo puedo creer. Vale, por fin. Vale, Pokémon Bola, eléctrico, que tenga la habitación, por favor. Vale, Voltor. ¿Cómo se va a llamar Voltor? Se va a llamar, se va a llamar Lol, no, Lol, Lolainer. Lol, Lainer. Lol, Lolainer se va a llamar. Vamos a ver al Lolainer, a ver que tiene. Datos de Lolainer. No me lo puedo creer. 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 Gracias por ver el video.